X usa tus datos para entrenar a Grog, Altam Redes se integraría a la CFE y OpenAI lanza Search GPT. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 27 de julio de 2024. Star, la versión latinoamericana de Hulu, dejó de operar este 24 de julio. Todo el contenido fue integrado dentro de la plataforma de Disney+, en donde además podrás acceder al catálogo de ESPN, así como a series de FX y películas de la 20th Century Studios. Si tú tenías contratado Star Plus, tu cuenta migrará a Disney+, aunque tu historial de visualizaciones no se compartirá con la nueva casa de tus contenidos. Con su salida, Star Plus se incorpora al cementerio de servicios difuntos junto a Acorn TV o Sinapolis Click, entre otros. En un nuevo capítulo de la saga de Altam Redes, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que buscará que el estado tenga un control mayoritario de la operadora móvil virtual. De esta manera, se busca que la Comisión Federal de Electricidad tenga control total de la infraestructura y operaciones de Altam. Para hacerlo, el gobierno tendría que absorber la deuda de la empresa, la cual asciende a 29.811 millones de pesos, y esta, de acuerdo con estimados especialistas, se podría saldar hasta el 2056. El gobierno ya ha otorgado apoyos financieros a Altam, con inversiones a modo de rescate de 161 millones en 2022 y de 100 millones de pesos en 2023. Esta semana, una actualización en la red social X hace que los datos de usuarios por default sirvan para entrenar al gran modelo de lenguaje de Elon Musk, conocido como Grok. Esto fue resaltado por institutos como la Comisión de Protección de Datos de Irlanda, así que si tú eres usuario de X, puedes entrar al menú de configuración, privacidad y deshabilitar que tus datos se compartan para el entrenamiento de otra inteligencia artificial que pretende usar tus datos sin tu consentimiento. Este viernes, grupos de actores para videojuegos se fueron a huelga por preocupaciones relacionadas al uso de inteligencia artificial, por lo cual la industria del entretenimiento llega a una nueva huelga después de que las negociaciones para nuevos contratos no llegaran a tener buen fin. Los negociadores del SAG-AFTRA dicen que se lograron avances relacionados con los salarios y las prestaciones, pero sigue sin haber acuerdos relacionados por el uso de IAS generativas. La portavoz de los productores de videojuegos, Audrey Kuling, dijo que los estudios ofrecieron protecciones contra las IAS, pero el comité negociador de los gremios de actores dijo que la definición de quién es un intérprete es clave para entender a quién se protege con estas medidas, ya que, por ejemplo, a quién se le capturan sus movimientos para la creación de un personaje digital, pues esta persona y sus movimientos no están protegidos. Pasamos a la noticia más importante del día y es que OpenAI anunció que iniciará pruebas limitadas de su herramienta de búsqueda SearchGPT. En los ejemplos compartidos podemos ver que, al hacer búsquedas, SearchGPT no te muestra una sucesión de enlaces al estilo de Google o de Bing, con el cual estamos acostumbrados, sino que busca organizar la información obtenida para darle sentido y mostrarte estos datos. SearchGPT se probará primero con 10.000 usuarios en su lanzamiento y, de acuerdo con Kyla Woods, que es representante de esta compañía, se está buscando colaborar con terceros para así poder integrar más funciones de búsqueda en este servicio y en ChatGPT. Los editores de páginas web y portales podrán administrar la manera en que su información aparece o no en las búsquedas de este nuevo servicio y se mostrarán enlaces y atribución al sitio que provee la información original. Estas fueron las noticias y ahora pasamos al análisis, pero antes de hacerlo recuerda que puedes tener estos episodios sin publicidad si me apoyas directamente en patreon.com diagonal noticias de tecnología o con una suscripción en Acast como ya lo hacen Arturo y Matthew J. Stevens. Gracias a ustedes, amigos. En esta misma sección hemos mencionado cómo desde hace algún tiempo los resultados de búsquedas ofrecidos por Google han empeorado en calidad y en relevancia. Esto es debido principalmente a un mal entendimiento de qué hace que una búsqueda sea en realidad relevante dentro de la granje y bueno, desde luego dentro del equipo que está a cargo de esto, que ha habido algunos cambios ahí, ¿no? ChatGPT se volvió el juguete de moda para encontrar información y tras su éxito muchas empresas se abalanzaron para ofrecer productos muy similares. Curioso porque la misma Google trabajó durante mucho tiempo en el desarrollo de grandes modelos de lenguaje, pero su disposición al público fue limitada debido a las implicaciones que tendría el ofrecer un producto fallido para esta empresa. Cosa que no tiene el mismo nivel de riesgo para alguien que no domine el 90% en las búsquedas como es el caso de OpenAI. Cabe destacar que desde hace algunas semanas, por ejemplo, varios usuarios se han encontrado con la sorpresa de que en los productos de Meta ya tienes integrado un modelo de lenguaje, por ejemplo, en el mismísimo WhatsApp. Y ya tiene un modelo por ahí que supuestamente está diseñado para que pueda responder a todas tus dudas, ¿no? Con el... Déjenme nada más le doy un clic aquí. Sí, claro, ahí tenemos... Ahí, ¿dónde está la cámara? Pregúntale algo al MetaEI, ¿no? En este caso. Esta es la versión que está integrada con WhatsApp. Y, por ejemplo, es curioso porque esta es una integración que Meta está haciendo tratando de recopilar datos de usuarios sobre la manera en que hacen sus búsquedas y así pues mejorar el entrenamiento de este modelo, de Lama en particular. Y hay otras herramientas que también podrán utilizar estos datos, ¿no? Y es que están aprovechando también la penetración del mercado que tienen con plataformas, por ejemplo, como Facebook o el mismo WhatsApp. Y, por ejemplo, alguien que hizo algo muy descarado y lo reportamos en la sección de noticias fue Elon Musk, ya que él simple y sencillamente le dijo al equipo de X que, por default, todos los datos y todas las interacciones que tú tienes en esta plataforma sirvan para entrenar a Grog. Por lo cual, pues, como usuario te quedas así como, ¿qué onda? ¿Cómo que están otra vez usando mis datos sin mi consentimiento? Cabe destacar que Google alcanzó el dominio en el terreno de las búsquedas gracias a que originalmente ellos ofrecían un mejor servicio, un mejor producto al que tenían Altavista o Yahoo, por citar dos ejemplos. Y con ese dominio, pues, muchos desarrollamos habilidades para poder buscar de una manera más eficiente y encontrar los resultados que fueran adecuados y que nos sirvieran precisamente para encontrar los resultados a las búsquedas que teníamos, ¿no? Con el paso del tiempo, el manejo y el abuso de los SEOs o Search Engine Optimizations, pues, resulta que la búsqueda de empresas y de usuarios en que ellos querían ser atractivos para quien buscaba información y así les podrían ofrecer páginas que en realidad eran irrelevantes pero que generaban visualizaciones rentables, hicieron que el uso de Google como buscador se fuera volviendo poco a poco ineficiente y tortuoso. Y es así que llegamos a tener páginas sin resultados que nos acercaran a algo que nosotros estábamos buscando y que estábamos ahí utilizando Google con ese propósito. Y es que también, ojo, porque en esto también hay cierta culpa por parte de los usuarios. Si bien herramientas como Google y YouTube cambiaron sus algoritmos cada cierto tiempo y cada que eso pasa ocurre que los especialistas en la web tienen que cambiar sus jugadas para que sigan apareciendo en las búsquedas, aunque no necesariamente tengan una relevancia sobre lo que se está buscando, pues resulta que hay usuarios que carecen del entendimiento básico de las funciones y de los datos que debe demostrarte, por ejemplo, un buen buscador. Por citar un ejemplo, un amigo hace poco comentaba en Facebook que al buscar su nombre, haciendo, ya sabes, una búsqueda de esas de ego, utilizando el Meta AI de WhatsApp que es el que mostraba yo ahorita, pues se encontraba con un montón de flores sobre su trabajo y reconocimiento por esta supuesta inteligencia artificial. Y bien emocionado mostrando él las capturas de pantalla, ¿no? Era curioso porque él no estaba considerando de dónde viene esta información que pudo haber sido publicada por alguien. O sea, incluso él pudo haber hecho un perfil sobre sí mismo en el cual decían, hombre, es que este fulano es uno de los divulgadores más importantes en este medio. Y pues de ahí es de donde surgió esta información con la que se alimentaba, en este caso, la versión de la Mac que está integrada dentro de WhatsApp para darle una respuesta. Cuando preguntaba, ¿quién soy yo? Y se encontraba que él mismo se respondió hace tiempo, tal vez, y se estaba dando este resultado, ¿no? O alguien más. Hay personas que, por ejemplo, es una práctica que puede ser un poco condenable que escriben sus propias biografías dentro de Wikipedia, lo cual no está permitido. Pero si alguien más escribe tu perfil y te ha hecho un montón de flores, pues qué padre que están reconociendo tu trabajo, ¿no? Pero toda esa información tiene que venir de algún lado, no es que una inteligencia artificial está generando automáticamente porque sí, ¿no? Y, por ejemplo, es curioso porque esta información se le presentaba en los resultados de una pregunta de una búsqueda de algo, como mencionaba, pero no, no es ninguna inteligencia artificial que te está reconociendo, amiguito. Y, por ejemplo, usando uno, uno, si está utilizando Google de la misma manera, pues va a llegar a los resultados de donde surgieron estos muchos halagos, ¿no? Pero, bueno, aquí lo interesante no es tanto eso, sino que mi amigo, como un usuario normal, usuario de piso, prefirió utilizar MetaEye en lugar de Google para hacer esta búsqueda. Ojo, porque es una búsqueda que se hizo por novedad, no fue así como de que necesito saber esto. Pero lo poco que se ha visto, por ejemplo, en Search GPT, que es lo que estamos viendo nosotros en la pantalla, en la sección de noticias, parece que se muestran resultados que son un poco más limpios y, sobre todo, mejor organizados. Sin leaks de publicidad, que también eso se agradece, que es de donde Google saca prácticamente todo el dinero que mantiene esta empresa, ¿no? Cabe destacar que los resultados siguen mostrando un montón de fallas, siguen mostrando muchas inexactitudes, y prácticamente están al mismo nivel del Google Gemini, que te recomendaba ponerle resistol a tu pizza para que el sabor pegara mejor. Pero sin el problema de que, en este caso, ChatGPT no está quemando su marca como buscador, porque ellos, pues, apenas están empezando y apenas están en pruebas y, pues, no, no les puedes juzgar por tantos errores. Cabe destacar que, por ejemplo, otro detalle interesante sobre Search GPT es que aquí se están viendo las primeras consecuencias de los acuerdos de OpenAI con editores como el Wall Street Journal, con Vox Media, por ejemplo, o con The Associate Praise, la prensa asociada. Y es que ellos van a estar mostrando contenido de estas tres plataformas, por ejemplo, de estos tres portales, dentro de los resultados. Entonces, eso tendría una mayor predominancia y también se estarán mostrando las fuentes citando de dónde surgió este contenido para que este sea referenciado y los clics no se queden solo en el buscador, como pasa en este caso con MetaAI, sino que el usuario puede ir a consultar la fuente original. Como lo mencionaba, esto no pasa con Meta y para quienes hacen tal vez una búsqueda superficial, como el ejemplo que mencionaba ahorita, pues, ellos no van a tener visibilidad sobre dónde viene la información. Pero, bueno, veremos qué pasa con la herramienta de Chat GPT. También cabe destacar que este movimiento debe de dar un giro interesante y hacer que Google finalmente se vaya a enfocar en cómo reforzar su dominio sobre su buscador. Y ojalá, honestamente, ayude a que las fuentes de información tengan más relevancia. No sé si se acuerdan, en los inicios del Internet uno publicaba contenido para que este fuera indexado y de fácil acceso para quien lo buscara en Internet. Actualmente, entre el abuso de las páginas que están optimizadas con resultados irrelevantes, pero que juegan bien en los juegos de los rankings de relevancia, y aparte la falta de interés del usuario común de verificar sus fuentes, pues tenemos problemas en donde el consumidor de información carece de criterio y confía más en la información que una supuesta autoridad informática le está proveyendo. Lo menos que debería de pasar es que dichas autoridades, ya sean Google, OpenAI, Meta, al menos le ayuden a los usuarios que padecen de sus facultades de criterio para que de esta manera puedan encontrar la información que es más confiable. Para una revisión más a detalle en inglés, visita DailyTechNewsShow.com en donde encontrarás notas y digas de interés. Y si quieres recordar cuando escuchamos las primeras menciones de un posible buscador lanzado por OpenAI, revisa nuestro episodio 362 en donde encontrarás más información. Esto es todo por hoy, gracias por tu atención y nos estaremos escuchando en el siguiente programa. Les deseo que tengas un increíble fin de semana.